Usted fue a apoyar el entrego Y juró ante Dios quererlo hasta la muerte Usted sus ideas cambió y su amor me brindó tan libremente Usted sus ideas cambió y su amor me brindó tan libremente Usted no tiene que pensar que a mí me conoció Y tratar de olvidarme así Volver a ser feliz tiene que comprender que lo nuestro no puede ser Que voy a ser mi Dios con este amor Que pasa el tiempo y más la quiero yo Que voy a ser mi Dios con este amor Que pasa el tiempo y más la quiero yo Como extraño la tibieza de tu piel Y aquel fuego de tus labios que eran míos Envuelto en soledad pasó dos días Y para mí ya nada tiene sentido Por mi sangre corre un río de dolor Que inunda a mi alma de tristeza Tu ausencia se ha acabado aquí en mi pecho Y siento frío en el vacío de mi pieza Llegó el invierno y la noche se hace larga Con la fruta más amarga que mastica mi dolor Llegó el invierno y la noche se hace larga Llegó el invierno y la noche se hace larga Con la fruta más amarga que mastica mi dolor Llegó el invierno y la noche se hace larga Tu sonido y la noche se hace larga Tu sonido divino me indica el camino Para irte a buscar Pienso que estando contigo Yo más feliz vivo y te quiero mucho más Pienso que estando contigo Yo más feliz vivo y te quiero mucho más De noche cuando no te veo Me invarte la pena y hasta quiero llorar Quisiera quererte hasta la muerte Soñar contigo siempre y así seré feliz Quisiera quererte hasta la muerte Soñar contigo siempre y así seré feliz Sigo pensando que tu amor has de ser mío Sigo creyendo que tu dueño yo seré Pero es inútil con el tiempo has conseguido Hacer que ya me olvides para siempre mi amor Yo que pensaba contenerte entre mis brazos Yo que creía en ti por eso y volví Pero ya veo que a otro amor pertenece Nunca podré olvidarte mi linda Olga Beatriz Hoy solo queda en mi recuerdo De que ayer tu fuiste mía Y esas horas de alegría El viento se las llevó Santiago querido Santiago he llorado En ti yo he soñado Tú a mí me has dado Todo lo más puro De mi corazón Hoy te canto yo desde aquí Te canto como un crespín Que pronto quiere volver Hoy te canto yo desde aquí Te canto como un crespín Que pronto quiere volver Vamos a bailar pasión mi amor Balsa Tengo la cintura patrón Eso Si no vas Hoy quiero salir Para encontrarme con ella La mujer de mi amor Que me ha robado el corazón La playa está muy sola La playa está muy sola Sola con su corazón Tomar dos de la mano Paseamos juntos Juntos los dos Tomar dos de la mano Paseamos juntos Juntos los dos Juntos cabellos Tiene mi amada Que besa el viento Luego se va Con mi guitarra Quiero cantarle A la muchacha Que me brindó su amor Con mi guitarra Quiero cantarle A la muchacha Que me brindó su amor Balsa Eso Balsa 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 Ya se corrió Muchacha hermosa Doña de estos lindos ojos Yo muy dichoso Viviría junto a ti Acariciarte Y besarte Es mi locura Pensando en eso Mi amor Yo soy feliz Sos la mujer Que hasta ha cambiado Mi vida Desde el momento En que yo te conocí Gracias Marcela Por este amor sincero Que me ofreciste Tan solo para mí Quiero brindar Por nuestro amor Por aquel sueño Que anhelamos los dos Hoy soy feliz Gracias a ti Gracias Marcela Yo canto para ti Yo soy como el picaflor Que vuela de rosa y rosa Y buscando para mí Siempre mujeres hermosas Por fin hoy yo te encontré Charchita de mis sueños Y de tu inmenso amor Hoy por fin yo seré dueño Y de tu inmenso amor Hoy por fin yo seré dueño Soy picaflor Que voy a ser En busca de amor Por el mundo voy Siempre estaré Muy junto a vos Muchacha hermosa Que llego a mi corazón Hace mucho que quisiera que tu sea la dueña de mi corazón Pero no puedo llegar a la puerta de tu alma Por mi loco amor Pero no puedo llegar a la puerta de tu alma Por mi loco amor Se han cerrado los caminos Y así me destino a amar y sufrir Siempre viví yo asignado Mirarte en el lejos y no ser feliz Siempre viví yo asignado Mirarte en el lejos y no ser feliz Quiero, quiero Yo ser tu dueño Esa ilusión Me quita el sueño Pero es en vano No me amas a mí Pero es en vano No me amas a mí Cuando yo siento tu beso Dulcemente apasionado Me doy cuenta que todos estamos enamorados Cuando yo siento tu beso Dulcemente apasionado Me doy cuenta que todos estamos enamorados Todo empezó siendo tan solo una aventura Que se convirtió en locura La locura de este amor Todo empezó siendo tan solo una aventura Que se convirtió en locura La locura de este amor Esta noche habrá alegría En el baile de mi pueblo Abrazado a mi morena Volveré al amanecer Bailaré toda la noche Berengue, cumbre, paseo En el baile de mi pueblo Que nunca yo olvidaré Un paso aquí Un paso allá Media vuelta Y así terminará Un paso aquí Un paso aquí Un paso allá Media vuelta Y así terminará Si acerque ya fin de año A Santiago yo me iré Quiero llegar a Yanchito Que un día me dio nacer Y el beso darle a mi madre Con ternura y gran pasión Quiero recordar el tiempo feliz Que mi Santiago pasé Quiero recordar el tiempo feliz Que mi Santiago pasé Brindemos, brindemos Por el año nuevo Brindemos, brindemos Por el que se va Brindemos, brindemos Por el año nuevo Brindemos, brindemos Por el que se va Por el que se va Brindemos, brindemos Por la espalda, manita Que ya llegó año nuevo Y toda la gente Está festejando Unos están alegres Y otros están llorando Que ya llegó año nuevo Y toda la gente Está festejando Unos están alegres Y otros estarán llorando Felicidad de mi vida Felicidad de mi amor Felicidad de mi vida Felicidad de mi amor Ilusionate mi alma Con tus besos hoy Ilusionate mi alma Con tus besos hoy Felicidad de mi amor Con tus besos hoy Con tus besos hoy Felicidad de mi vida Felicidad de mi vida Felicidad de mi vida Lo haré un gran